¡Aplausos! Qué difícil se me puso a darme cuenta que algo nuevo dentro mío despertó. Pero bueno, no le temo a los fantasmas. Recorre que eres un aliado del amor. Algo para destacar, como vos no hay nada igual. Es que juntos vivimos momentos incontralables. Aunque dule mi razón, tuyo es mi corazón. El pecado es la cruz de los dioses y los mortales. Algo para destacar, como vos. ¡Aplausos! 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 No hay nadie Igual